A nuestro hermano ministro general y siervo Michael Perry, desde la provincia franciscana de San Pablo Acóstol en Colombia, queremos hoy con todos los hermanos orar, darle gracias a Dios y decirte feliz, feliz cumpleaños. Gracias por ser ese hermano servidor. Gracias por animarnos en muchas opciones que la orden viene haciendo y que nos invitas a encarnar verdaderamente el Evangelio en esta espiritualidad franciscana. Gracias también por tu sentido profético de poder estar mirando las realidades desde cada una de las latitudes del mundo donde hacemos presencia y sobre todo de no traicionar este carisma y al contrario de continuar testimoniándolo de una manera profética. ¡Feliz, feliz cumpleaños! En la fraternidad de la sede provincial en Santa Rosa de Cabal, provincia franciscana de San Pablo Acóstol. Queremos saludar fraternal y cariñosamente a nuestro ministro servidor general de nuestra orden con motivo de su cumpleaños. Nos alegramos por su vida, por su trabajo, por su consagración a esta misión y a esta tarea de animar la orden franciscana. Lo queremos mucho, les deseamos muchos, les deseamos muchos años más de vida, con muy buena salud y siempre dispuesto al servicio. La fraternidad del Señor de la Vida de Cartago en Colombia, los saludo muy especialmente y los felicito por este nuevo año que Dios le da de vida. da gracias a Dios por su vida, por lo que ha significado para nuestra orden en este momento tan importante de la vida de la iglesia y del mundo y le ofrece su oración. En este día te felicitamos, en este día te felicitamos, en este día le damos gracias a Dios por el don de tu vida. Agradecemos a Dios por tu servicio y por amarnos. ¡Feliz cumpleaños! Hermano Michael, esta celebración te hemos tenido muy presente, agradeciéndole al Señor tu servicio a toda la fraternidad de la orden, particularmente también a nuestra provincia de San Pablo Apóstol. Que el Señor te siga bendiciendo, que recompense todo cuanto haces con su gloria, con lo que has hecho con el bien de todos nosotros. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Deseándote lo mejor en el día de tu cumpleaños, que de la fraternidad San Antonio de Padua en Buenaventura. ¡Feliz cumpleaños! ¡Paz y bien! Soy Michael, hola, que Dios les diga dando muchos años de vida. Gracias por tu servicio en la cumpleaños general y en nuestro cumpleaños. Durante nueve años has mantenido encendido el fuego del primer amor como nuestro padre San Francisco. Gracias hermano Michael, que el Señor te bendiga hoy y todos los días de tu vida. ¡Feliz cumpleaños! Desde nuestro noviciado de la provincia de San Pablo Apóstol en Colombia, a usted, Ministro General, le deseamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños de ti, que estamos aquí! ¡Feliz cumpleaños de ti, cumpleaños de ti! ¡Feliz cumpleaños de ti, que estamos aquí! Gracias por ver el video.